las bendiciones las bendiciones del señor están pues con cada uno de nosotros en este mes que estamos comenzando estamos comenzando el año ayer pues hoy día todavía estamos ahí un poquito cansados con las celebraciones bien y la celebración espiritual como estaba espectacularmente ofreciendo al señor este nuevo año que nos regala este nuevo momento de poder pensar ya vimos todo lo del año pasado que hoy día queremos enfrentarlo y decirle señor todas esas cositas están negativas no nos vamos a quedar ahí enojados sino está en tu misericordia y con la esperanza que tú me estás dando para comenzar un nuevo año una nueva oportunidad para ser mejor a pesar de todas las circunstancias que hay y nuestra palabra nuestra palabra que nos alimenta nuestra palabra que nos guía ayer vimos a josué porque lo hace este hombre que sigue a moisés y las promesas que dios ya ve nuestro dios maravilloso le hace nueve días vamos a estar ahí con esas nueve promesas día a día que te la hace a ti a ti te elige para darte una nueva vida que entraron a la tierra de cana moisés no pudo entrar y ahí va josué y el señor le da esa tremenda tarea como te la da a ti me da a mí lo que ahora comenzamos el año y por eso sentimos que junto con josué dios nuestro amado señor y su hijo nos están ayudando y hoy día en primera josué 5 lo que nos dice nadie podrá resistir ante ti mientras vivas yo estaré contigo como estuve con moisés no te dejaré ni te abandonaré palabras no te abandonaré no te dejaré mientras viva yo estaré contigo eso te dice a ti hoy día me dice a mí hoy día tenemos que creerle al señor tenemos que no sólo creer en él sino que creer en su promesa ya nadie podrá resistir a ti mientras viva porque yo estoy contigo pero tengo que aceptarlo josué lo aceptó josué pasó por un montón de cosas pero siempre salió adelante porque siempre confió en el señor siempre confió en esa promesa que tenía y a pesar de todos los inconvenientes tengo fe y vamos adelante porque porque sé que el señor no me va a dejar ni me va a abandonar ahí en el problema está conmigo no me abandona no estoy solo y satanás quiere que te sientas solo que te sientas desesperado abandonado pero aquí para que te vayas al que te vayas a la droga te vayas ahí con estos vivientes que me van a decir y este mundo te agarrea y te dice tranquila aquí nosotros te guiamos no te preocupes y empieza la explotación a cuántos jóvenes no no te preocupes yo te voy a ayudar pero pero ahí anda a robar ándate la droga porque porque tú eres joven no te van a meter preso todavía eres menor de edad pero te prometemos y caemos cuando aquí el señor dice yo estoy contigo yo te prometo sacar adelante así que en este mes hermano querido que comenzamos el año piensa que el señor te está diciendo que no te va a abandonar que él va a estar contigo siempre como estuvo con moisés porque porque moisés le creyó y moisés estaba con él y le abría todos los días su corazón así que hermanos queridos hoy día digámosle señor si yo creo en ti creo que no me vas a abandonar creo que estará siempre conmigo así que vamos gracias pero aumenta aumenta mi fe y